Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es metabolismo celular. Bueno muchachos, el metabolismo celular es el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula, con el adjetivo de intercambiar material y energía con su entorno. Y existen dos tipos de metabolismo, tenemos al anabolismo y al catabolismo. Hablemos del anabolismo, que son todas las reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas sencillas se combinan para formar moléculas complejas. En este proceso de síntesis se forman enlaces químicos, en los cuales se almacena la energía, por tal motivo el anabolismo es una reacción energónica. Y de ejemplos del anabolismo tenemos a la fotosíntesis y a la gluconeogénesis. Ahora hablemos del catabolismo, son todas las reacciones bioquímicas en las cuales las moléculas complejas se van a desnoblar en moléculas sencillas, con liberación obviamente de energía, por tal motivo el catabolismo es una reacción exergónica, ya que libera energía al medio ambiente. Ejemplo de esto tenemos a la respiración celular, a la glucogenólisis y a la glucólisis. Recordad además muchachos que la energía liberada en el catabolismo es usada en el anabolismo, así que el catabolismo y el anabolismo son dos procesos simultáneos e interdependientes entre sí. Ahora hablemos del adenosine trifosfato, también conocido como ATP, se llama así a la moneda energética de la célula, porque es la fuente de energía inmediata para el trabajo celular. Y el ATP hemos hecho recordar que está formado por una adenina, por una ribosa y por tres osfatos. Ahora hablemos de la fotosíntesis propiamente dicha, que es el proceso anabólico mediante el cual se sintetizan compuestos orgánicos como la glucosa a partir del dióxido de carbono y del agua, empleando como fuente principal de energía a la luz solar. En la fotosíntesis la energía luminosa se convierte en energía química. Recuerda siempre muchachos que la fotosíntesis va a permitir la oxigenación de la atmósfera y la formación de los alimentos. Ahora muchachos, para que la fotosíntesis se llegue a dar, es necesario ciertos elementos para su desarrollo. Ahí tenemos la luz, que es la fuente de energía del proceso. Tenemos a la fotopigmentos, que son sustancias químicas capaces de absorber la luz. Y en la fotosíntesis participan de tres tipos. Tenemos a las clorofilas, a las carotenoides y a las ficobilinas. Y se ubica muchachos en las tilocoides de los cloroplastos. Luego tenemos al agua. Obviamente el agua va a ser absorbida por el suelo a través de las raíces y el agua va a actuar como fuente de electrones. Luego tenemos al dióxido de carbono, que es captado por la hoja a través de los estomas y fija el dióxido de carbono para formar así la glucosa. Por último tenemos muchachos las enzimas fotocicletizadoras, que son las proteínas que van a acelerar las reacciones de la fotosíntesis. Ahora hablemos de las fases que tiene la fotosíntesis. Tiene la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa muchachos, en resumen, viene a ser que la luz de energía luminosa es captada por el fotopigmento llamado clorofila, la cual se va a excitar, pues es capturado por mucha energía y libera entonces electrones. Luego la molécula de agua se va a romper, como se llama este proceso de rompimiento de agua, se le conoce como fotólisis el agua. Luego muchachos el oxígeno es producido y se libera a la atmósfera. Mientras que los dos hidrógenos son captados por las moléculas del NAD, que son fotos de reducción del NAD, que también va a recibir dos electrones de la molécula de clorofila. Muchachos, en este proceso también se va a producir ATP a través de un proceso llamado como fotofluorilación. Entonces, a la final, muchachos, los productos de la fase luminosa tenemos al ATP, al NAD reducido, tenemos el oxígeno gaseoso, tenemos el agua. Que de esto muchachos se formó un medio de la molécula de oxígeno gaseoso, más dos hidrógenos, más los dos electrones, más el adenosine disfosfato, más el hidrógeno gaseoso y más otros dos electrones. Que a su vez me van a permitir formar el NAD reducido. Obviamente, más el ADP, más el fósforo. Que a su vez me va a producir así el ATP. O también conocido como adenosine trifosfato. Luego tenemos a la fase oscura, o también conocido como el ciclo de Kalim. Se va a realizar en el estroma del cloroplasto y se utiliza el NAD reducido y el ATP producidos en la fase luminosa. Sus reacciones van a comprender un gran número de pasos que comienzan por la gastación del dióxido de carbono y su reducción por el NAD reducido. Para formar diferentes carbohidratos conocidos como glucosa. El ATP muchachos se va a utilizar como fuente de energía en varios procesos de este ciclo. Para así llegar al producto final de esta fase que viene a ser la glucosa. Muchachos, recordar que el ciclo de Kalim se va a producir en tres fases. La primera fase que es la fijación del CO2. Donde el enzima Rubisco va a catalizar la reacción entre la rigulosa de bifosfato con el dióxido de carbono. Para crear una molécula de seis carbonos. La cual al ser inestable termina por separarse en dos moléculas que contienen tres átomos de carbono. Un fosfoglicerato. Y la importancia mucho de la Rubisco queda indicada por el hecho de que sea la proteína más abundante que existe en la naturaleza. Luego tenemos a la fase de reducción. Ocurre primero un proceso de activación en la cual una molécula ATP proveniente de la fase de fotoquímica. Es usada para fosforilar el PGA transformándolo en difosfologlicerato. Esta transferencia de un enlace de fosfato permite una molécula de nata reducido a más hidrógeno. Se llega a reducir el PGA mediante la acción de la enzima griselaleido-3-fosfato-deshidrogenasa. Para formar así muchachos el pegal. Esta última molécula es un trifosfato. Es decir, un azúcar de tipo aldosa con 3 carbonos muchachos. Que es una molécula estable y de mayor energía libre. Capaz de realizar mucha mayor cantidad de trabajo. Entonces muchachos. Parte del pegal se va a transformar en un isómero muchachos. Y estas dos triosas de fosfato serán la base a partir de la cual se van a formar el resto de azúcares. Como la fructosa y la glucosa. Y así como los oligurisacálidos como la sacarosa o también ya conocido como la azúcar de caña. Y también muchachos los polisacálidos como la celulosa o el almidón. También a partir de esos azúcares muchachos se van a formar directa o indirectamente las cadenas de carbono que componen el resto de las moléculas que constituyen a los seres vivos. Tales como los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por último tenemos a la fase de la regeneración. El ciclo muchachos va a continuar a lo largo de una serie de reacciones hasta formar ribulosa fosfato. Que permite el consumo de otra molécula de ATP que mediante el consumo de otra molécula de ATP va a regenerar la ribulosa bifosfato, la original. Dejándola disponible para que el ciclo se repita nuevamente. Bueno muchachos pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice. La enzima NADP reductasa participa en, muchachos, va a participar principalmente en el ciclo de Calvin. Ya que viene a ser un componente mayor energético incluso que el ATP. Pregunta número 2 nos dice. El ingreso de protones a la matriz tiracovidal se produce por un gradiente protónico creada por el sistema de transporte de electrones, muchachos. Y recuerda muchachos que al ser excitado el fotosistema humano por acción de la luz. Este P700, muchachos, va a disparar a sus electrones a un nivel muy alto de energía. Estos van a ser captados por el aceptor de, obviamente, de electrones. No, obviamente, gracias a la sustancia Z. A los que refiere como el complejo de ferridioxona. Proteínas que son transportadoras de electrones que tiene, obviamente, hierro y azufre. Pregunta número 3 nos dice. No sucede en la mitocondria, muchachos. Este viene a ser la obtención del piruvato. ¿Por qué no esto no va a suceder? ¿Por qué? Porque esto va a suceder en las gresas mitocondriales, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que para la obtención del piruvato, muchachos, tendríamos que hablar de respiración celular. Y en este caso, muchachos, tanto la liberación del dióxido de carbono, la formación del agua, el ciclo de clics y la cadena respiratoria. Vienen a estar dentro, muchachos, de lo que es el metabolismo celular. Pregunta número 4 nos dice. Las cuantosomas son las unidades fotosintéticas a nivel de las cuales se va a llevar, muchachos, se va a llevar a cabo la fase luminosa. Para ser exactos, muchachos, se va a llevar la foto excitación de las clorofilas, que se inicia con la captura de la luz por las clorofilas y que se encuentran dentro de los cuantosomas, formando así los fotosistemas. Pregunta número 5 nos dice. En la fase luminosa de la fotosíntesis no se va a producir, en esta fase luminosa no se va a producir CO2. Debido a que justamente en la fase luminosa se va a absorber el CO2, en cambio en la fase oscura, ahí recién se va a producir CO2. Bueno muchachos, he venido al término de la clase, no se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando, muchas gracias.